¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Que si qué? El champú es... ¿Pero que si quiero qué? Quedarte la caspa para siempre. ¿Qué? ¿Que si yo tengo caspa? Sí, a veces, un poco. ¿Por qué? Joder, no estás honesto. Nada, nada, no te has parado de milagros. Escucha, no, no, no. ¿Pero qué dices? ¿Que tengo que seguir? ¿Qué me decías de la caspa? El HS, el champú HS. Sí. ¿Te lo echas? Sí. Con el óxido de zinc, se te quita para toda la vida. Es el mejor champú anti-caspa que he conocido. ¿Cuál? Joder, el HS. ¿Pero eso qué es el HS? Un champú, se lo llama así. Ah, ¿y eso qué vale? ¿Para qué vale? La caspa te la quita para siempre. ¿Sí? No tienes que... O sea, es que te la quita para siempre, tío. ¿Pero y dónde se compra eso? ¿Dónde se va a comprar? Porque se venden los champú. Ya, pero ¿no se venden un ESO especial para perros o algo? No, ¿no? No, en serio, te lo juro que no sé, no lo he oído nunca. HS no es una marca normal que yo sepa. El HS. HS, tú lo... En uno de esos de cosmética, en una tienda de esas de cosas de belleza, de cosmética, el champú HS, por favor. ¿Y ya no tengo caspa? Nunca más. ¿Y ya puedo decir, yo no tengo caspa? Sí, señor. Porque uso qué? HS. Uso H. HS. Uso y S, pero no es H. El verde, el verde, con óxido de zinc. Óxido de zinc. No. No vale óxido de transmisión. No. Pero uso H. HS. Uso, uso... S, S y no otro. El HS, S y no otro. Nuestro cadi. No vale óxido. ¿Vale?